Amor, siento que no puedo respirar. Quiero hablar, pero no encuentro las palabras. Estoy tratando de no pensar en ti, pero no puedo. Luyo por no extrañarte más, pero no puedo. Escribo porque no quiero olvidar. Aunque si no escribiera, no creo que pudiera. Porque los pensamientos no me dejan en paz. Ahora que ya no estás, me doy cuenta. Ahora, ¿cuánto me importas? No quiero tu piedad. No estoy buscando eso. Solo quiero que sepas que ahora yo también lo sé. Sé que tú eres todo lo que importa. Ahora veo lo que no podía ver entonces. Veo lo equivocado que estaba. Y lamento haber tenido que perderte para poder darme cuenta de eso. Hay muchos pensamientos que me atormentan noche tras noche. que te amo. Y todas me llevan a la misma conclusión. que te amo. Que te amo. Que te amo con toda la fuerza de mi corazón y todo lo que quiero que sepas ahora. que te amo. Es que por fin tengo el coraje de admitirlo. Admito que te necesito. Y voy a luchar para recuperarte. Y no te estoy pidiendo que confíes en lo que te digo. Porque mis acciones hablarán por mí. Te amo. Y no dejo de amarte.